Hola, me llamo Rita Vega, tengo 16 años y me presento a segunda. Hola, soy Sofía Arqueda, tengo 17 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, me llamo Tizana Brandán, tengo 16 años y me presento a segunda. Hola, soy Lourdes Lorenza Aguilar, tengo 17 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, me llamo Araceli Lorenza Aguilar, tengo 17 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, me llamo Evelyn, tengo 17 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, soy Ani Muñiz, tengo 17 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, soy Carmen Rosano, tengo 16 años y me presento a tercero de polimodal. Hola, soy Carolina Chaño, tengo 17 años y represento al tercero A de Polimodal Hola, soy Nair Méndez, tengo 17 años y represento al tercero B de Polimodal Hola, mi nombre es Paula Farías, tengo 17 años y voy al tercero B de Polimodal Hola, soy Florencia Vázquez, tengo 17 años y represento al tercero B de Polimodal Soy Romina Delgadillo, tengo 17 años y represento al segundo B de Polimodal Hola, soy Julia Roberts, tengo 16 años y represento al segundo B de Polimodal Hola, soy Juli Quinto, represento al tercero C de Polimodal y tengo 17 años Hola, soy Majo Muñoz, tengo 16 años y represento al segundo C de Polimodal Hola, soy Florencia Villamil, tengo 16 años y represento al tercero C de Polimodal Les invitamos a todos a la elección reina del Colegio Santa Teresita con la actuación en vivo de New One el 14 de julio en Acrópolis El precio de la entrada es de 40 pesos Y con el número de la entrada se sorteó un viaje a Carlos Paz